... Acabo de ver éxito a cualquier preso. Este es el estreno de prensa. Y verdaderamente si quieren venir a ver una joya de obra, así como de actuación, no se la pierdan. Está aquí en este foro maravilloso de San Ángel, que de verdad es buen teatro. Tenemos que leer teatro, pero además no solo eso, es divertido. La gente cree que el teatro bueno tiene que ser serio, tiene que ser aburrido. No, se van a morir de la risa. Vamos a reflexionar acerca de la vida de unos hombres que trabajan y que tratan el sustento ante un sistema capitalista muy fuerte de competencia, pero muy divertido. Se los recomiendo, no se la pierdan, además con la garantía del señor Ortiz de Pineda. ¡Gracias!